Hola, somos Alicia y Xavi de Viajeros Metaleros. En el vídeo de hoy nos vamos a uno de los pueblos más bonitos de España, que es Potes. Potes es uno de los pueblos más bonitos de España, que significa que forma parte de esta asociación. Es una asociación que recoge algunos de los pueblos más bonitos del país. Han sacado esta guía de 2019, donde ya hay hasta 79 pueblos considerados de los más bonitos del país. Y te explican de cada uno de estos pueblos información de dónde alojarte, de qué visitar, de rutas que hay alrededor... Curiosidades de la zona. Exacto. Os dejaremos por aquí el link a su página de Facebook. Entonces, todos los pueblos que veáis con este logo, significa que forman parte de esta asociación. Que nosotros ya hemos visitado, unos cuantos, ya hemos visitado Alquézar, Pedraza, Guadalupe y Trujillo. Por aquí os dejamos el link a la lista de reproducción de estos pueblos más bonitos de España. Y durante esta ruta, este no es el último de los que salen en esta guía que visitamos. Sí, tenemos alguno más en los próximos vídeos. En el vídeo de hoy iremos a Estapotes, salimos desde Cabárceno. El camino, a ver, hay que tomárselo con paciencia porque es un desfiladero, el desfiladero de la Armida. Muy chulo. Es muy chulo, pero son unos cuantos kilómetros de una carretera estrechita, con paredes muy cerca. Pero bueno, por supuesto, vale la pena hacer la ruta. Más entre medio de las rocas y de las montañas, se va cerrando, cerrando y luego cuando pasas el desfiladero, pues ya se va volviendo a abrir. Exacto. Más entre medio de las rocas y de las rocas y de las rocas y de las rocas. Y al salir del desfiladero, lo primero que vimos es una pequeña iglesia, la iglesia de Santa María de Liébana. Nada, una iglesia y un cementerio y tal, pero bueno, es un sitio pintoresco. También porque está al pie de unas rocas, de unas montañas de roca enormes, también súper chulo. Además, había así con un poco de niebla y quedaba súper chulo. Sí, la verdad es que sí. Más entre medio de las rocas y de las rocas. Después de la iglesia llegamos ya a Potes. Lo primero que hacemos es ir a la oficina de turismo para ver que nos den un poco un mapa de lo que recorrer, pero bueno, realmente el pueblo es súper chiquitín. Sí, además Carlos ya lo conocía, ya había estado una cuantas veces. Potes tiene un conjunto artístico histórico bastante importante que fue incendiado en la guerra civil y luego se reconstruyó. Tiene unas calles así todas de piedra, le pasa el río por al lado. De hecho, se puede hacer una ruta que tiene varios puentes, Potes también. De hecho, me parece que viene de puentes, ¿no? Ah, pues no lo sé. Ah, puede ser. Bueno, y se puede hacer una ruta justo por al lado del río si el río no va muy crecido y vas viendo los puentes por abajo. Hay patitos. Sí, es un pueblo muy agradable de dar una vuelta por él. Además es muy conocido también porque al estar rodeado todo de paredes de roca y montañas de roca, es un punto bastante importante de gente que va a hacer escalada. Y entonces hay un par de bares, uno que se llamaba, no me acuerdo, pero que significaba un término relacionado con la escalada, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces hay un par de bares donde toda la gente que va a hacer escalada se reúne ahí y bueno, es un pueblo así un poco con ese aire. Llamantes de la montaña. Llamantes de la montaña. Llamantes de la montaña. Una cosa típica de potes también es la fabricación de orujo. Se ve que tiene mucha afición a hacer orujo artesano y de hecho es la gente que produce orujo a hacer una fiesta una vez al año para que cada uno pueda probar los otros orujos y tal y los hacen de calidad. La fiesta esta la hacen en noviembre, si estáis por ahí en noviembre, pues que lo sepáis. La fiesta esta la hacen en noviembre. La fiesta esta la hacen en noviembre. Y después también hay una calle que es como la calle principal que cruza el pueblo, que ya es la calle más dedicada a los souvenirs. Bueno, básicamente eso. Venden todo tipo de souvenirs, desde zapatillas de estar por casa, armas de estas medievales de madera, quesos, orujos... Si tenéis pensado venir a visitar potes o alguna otra parte de Cantabria, os dejamos en la descripción una web www.turismoencantabria.com, que es una plataforma donde podéis encontrar todo tipo de alojamiento sin intermediarios. Por este hecho de no tener intermediarios, os puede salir más barato que buscando por booking u otro tipo de webs de este estilo. Además, si encontráis precios más baratos en otras páginas web, a través de esta plataforma podéis contactar directamente con los hoteles y podéis conseguir un precio más económico. Así que ya sabéis, turismoencantabria.com Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos como siempre que os guste. Si os ha gustado, pues un like aquí. Aquí, aquí. Suscribiros. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós!